Unos ocho agentes del Cuerpo de Policía Nacional de Albacete se han desplazado a primera hora de la mañana al barrio de La Estrella. Sobre las nueve y media de la mañana han comenzado esta operación que se ha saldado con al menos dos detenciones de un hombre y una mujer, presuntamente acusados por un delito de tráfico de drogas. Desde primera hora de la mañana han estado aquí más de una decena de vehículos policiales. Todos los vecinos del barrio se han interesado por el suceso, pero ninguno de ellos quiere hacer ningún tipo de declaración. Tras la detención se han desplazado hasta este barrio, más conocido como el Cerrico, unos cuatro furgones antidisturbios que han acordonado la zona. Los agentes han registrado al menos cinco viviendas repartidas entre el barrio La Estrella y La Milagrosa, donde se han incautado de grandes bolsas de basura cuyo contenido es desconocido a espera de que se levante el secreto de sumario. Durante el registro de una de las viviendas se han personado también agentes del SEPRONA, registros que a pesar de la tensión vivida entre los vecinos se han realizado sin ningún altercado.